Tu colega, ¿a dónde va? A la tierra, a terminar lo que empezamos. Y esta vez, no quedará ninguno de ustedes. Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la tierra, no tendrá ninguna posibilidad. Tienes que detenerlo. Ese Brut tiene el índice. Y a Miranda y a Johnson puede activar el anillo. Si lo hace, detonaré el reactor del Inamberclad, como hicimos con el Oton. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí. Hay graves de descenso de los flotos, encendido por toda la ciudad. Esa criatura debajo de la biblioteca, Brave Mind, nos ha utilizado. Solo éramos una distracción. Su objetivo siempre fue la isla Anderclass. Hay un patadito que une a esta torre con la nave. Vuelve dentro. Te guiaré. ¡Suscríbete! 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 Cuando llegues arriba desactivaré este ascensor Eso los frenará, eso espero Queremos que los Flood consuman nuestra ciudad santa Que conviertan su maternidad en otro de sus repugnantes antros Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestra falta Los Flood también fracasará Haré lo que pueda para frenar la secuencia de lanzamiento Pero hay algo en la nave, una presencia que contraataca Para hacer una construcción del Covenant es formidable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Las naves de los Broodilits se están enfrentando por toda suma caridad. Me estoy quedando sin opciones, jefe. No puedo retrasar más la secuencia de lanzamiento. El siguiente ascensor te llevará directo al conducto. ¡Deprisa! 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 No puedo ir contigo. Nos estamos quedando sin tiempo jefe, al conducto. Jefe, salta, ahora! Jefe, cuando llegues a la Tierra, vamos a... Cuando acabe con verdad No hagas promesas a una chica Si sabes que no podrás cumplirlas ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del icono El comienzo del gran viaje Tengo que entrar Suba pues Inquisidor Sé una forma de atravesar esas puertas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? . ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ahí, Inquisidor, el cañón principal de ese Scarab derribará a las puertas de la sala de control. A los dos estrellos de la playa, hay un acceso a los acantilados. Deben ayudarnos a la escala. ¡Ah! 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 ¡Los Brutes controlan ese crucero, Inquisidor! ¡Yo me quedaré aquí para asegurar que no nos sorprendan refuerzos por la espalda! ¡Entonces, pienso recuperar ese crucero! ¡El Inquisidor! ¡Creí que había muerto! ¡Alto el fuego! ¡Los Hunters han venido ayudando, Inquisidor! ¡Lucharán de nuestra parte! ¡Ahar, ah! ¡Ahar, ah! ¡Ah! ¡Ahar! ¡Muchas rias! ¡Buenas rias! ¡Alto el fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por el mío bastará! ¡Maten al resto! ¡Vamos! 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 ¡Alguien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo que se os da! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos vemos! Escucha, no te gusto Y tan muy claro que tú o a mí tampoco Pero si no hacemos algo, el Pelos de Escobeta va a activar el anillo Y todos moriremos Tartarus se ha encerrado en la sala de control Bueno, resulta que tengo una llave Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura Sabrá que vamos ¡Suscríbete al canal!